Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fue a llamar a un camarada Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fueron a llamar a un camarada Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fueron a llamar a un camarada Esta cancioncita va dedicada a los elefantes Los poderosos de siempre Que con su dinero abundante Compran a los políticos de nuestro país Que se pasan por ahí mismo El trabajo de las millones y millones de arañas Que con toda su labor Les permiten tener una vida de placeres Vamos chiquillos Un, dos, esas palmitas que se dieron a todos En el silicato de las arañas Amenazan con paro general Para que de una de los elefantes Sepan que no es gratis su balancear Alguien tiene que trabajar Pobre las arañas que cada día Pasan todas chuecas en un telar Deje, deje, deje con seda fina Produciendo tela sin descansar Alguien tiene que trabajar Y los elefantes se balanceaban Disfrutando mucho su actividad Y en su diversión no se percataban De los pobres bichos que trabajaban sin parar Deje, 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 deje Deje, 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 deje Sin parar Deje, 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 deje Deje, 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 deje Sin parar ¡Arriba chiquillos! En el sindicato de las arañas Amenazan con paro general Para que de una de los elefantes Sepan que no es gratis su balancear Alguien tiene que trabajar Pobre los mineros que cada día Pasan todas chuecas en un telar Deje, 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 deje Con sus picotas Produciendo cobre sin descansar Alguien tiene que trabajar Y los gobernantes se balanceaban Disfrutando mucho su actividad Y en su diversión no se percataban De la pobre gente que trabajaba Sin parar Deje, 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 deje Deje, 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 deje Deje, deje, deje Sin parar Deje, 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 deje Deje, 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 deje Deje, 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 deje Sin parar Deje, 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 deje Deje, deje, deje Deje, deje, deje Sin parar Y nos vamos y yo Deje, deje, deje Deje, deje, deje Deje, deje, deje Gracias.